y bueno después de hablar con Jack Hollis que es el vicepresidente de mercadeo de la Toyota nos subimos a la Tundra para tener la experiencia y conocer un poco más de los detalles de específicamente en este caso de la Toyota Tundra tuvimos la oportunidad de dar la vuelta en esta pista off-road con un experto de la Toyota que nos va a dar todos los detalles por cierto les recomiendo que vayan a nuestra página de YouTube para que vean la experiencia que tuvimos con la Toyota Tundra ahí en el Auto Show de Chicago estamos en la Tundra ahora y vamos a comenzar a la course con nuestra Graviti Shifter que es conocido como la Teter Totter pero puedes escuchar de la 5.7 litros V8 con 381 hb más de suficiente hb y torque para pull y tow y hacer lo que necesitas hacer lo que si es en el off-roading de la vida ya sabes que tenemos que un color de las especies para la Pro line que es lo que se llama el inferno color la olí a la vez que mejore y bien que, pero que es tan tan bonito y no? datos de la aplicación, y tienes, y tienes que irte a esa escala pero la belleza de esta es la cosa que tiene que es la guía que es lo que es lo que es el engine and drive train como el motor y el motor y la suspension ya tienes lastra Time la A-Trac system que se ve aquí un poco a la articulación de la rama porque simula la loss de tracción y cómo el car compensa por eso pero el shock y la suspensión cambios incluyendo un cambio en un cambio que es un poco más fuerte que el regular Tundra para que la calidad de la calidad aún más pero hemos ido a un reservor de rear shock que le da mejor packaging y también nos permite elevar la ride height por 2 inches y aumentar la velocidad de vuelo así que lo he visto que si fuera una situación de off-road no sería bottoming out o no sería el undercarriage o incluso el 1⁄4-inch aluminum skid plate no se hagan ninguna de esas cosas así que es un gran plus para los entusias ahora mismo aquí, vamos a ir a un agua en 2 metros de agua con no problemas, no estamos bottoming out no estamos tomando en agua, no vamos a parar por un momento y la agua se desvierta de agua al que nos desvierta de desvierta y no nos desvierta de desvierta de la circuita. Como te puedes ver, hemos hecho un buen trabajo de eso ya esta mañana. Pero también se nota que con lo grande de un truck como el Tundra es, tiene un gran rato muy solidario y aunque tenemos muy lento, muy caliente, muy caliente, con el rato de la rato de la rato de la calle, está pasando con un problema. Y también se nota que el extra de la rueda de la rueda de la rueda en la situación como una situación de la situación que está pasando con un aplauso como este. Y luego de una escala extremas de arriba a un alto sitio también para la altura. Y lo puedes ver cómo vengan a la ayuda de la montaña en lo que está haciendo un alto. Como tu tienes que ver en un segundo cepo de baja, tienes que tener en un vehículo entre la tecnología y la tecnología que está aquí desde el software y el hardware de esta tienda, que tiene más que más capaz de manejar de todos los tiempos de que puedas ponerle. We're down off the hill here at a pretty steep angle, no problem. Very sure-footed, very confidence-inspiring truck. And one of the other great benefits, and I've noticed this throughout the Toyota line, is that even though, you know, it's a truck, it steers like a car. So you've got a good, solid, heavy-duty truck feel that you can really push to its limits and one that kind of drives a little bit more like a car. There we go. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.